Música Saludos a Moisés Sánchez e Isaac Baena Ojitos negros y encantadores que no estuvieran al lado de mí Me pesa mucho bien de mi vida vivir ausente lejos de ti Me encuentro lejos vivo pensando solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros y encantadores que si Dios quiere los vuelvo a ver Música Y no me digas que no te traen recuerdos Marcos Brito Dile tú Jiqui Santa María Música Dile a tus padres y a tus hermanos que es un capricho el que voy a ser Música Ojitos negros y encantadores que si Dios quiere los vuelvo a ver Música Me encuentro lejos vivo pensando solo en la ausencia de esa mujer Música Ojitos negros y encantadores que si Dios quiere los vuelvo a ver Música 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 Música